No entiendo, no entiendo, todo es muy profundo, lo entiendo, como debe ser, como debe ser, como debe ser, como debe ser, como debe ser. No entiendo, todo es muy profundo, lo entiendo, como debe ser. Lleva el peso al pie derecho, levanta pierna izquierda. Como debe ser, como debe ser. Déjalo ser, como debe ser. Lleva el peso al pie derecho, levanta pierna izquierda. Déjalo ser, como debe ser. No entiendo, todo es muy profundo. No entiendo, no entiendo, todo es muy profundo. 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 Deja lucer Así lo es Como debe ser Así lo es Como debe ser No entiendo Todo es muy profundo No entiendo Como debe ser No entiendo Todo es muy profundo No entiendo Como debe ser Como debe ser Como debe ser Como debe ser Deja lucer Como debe ser A trascender A trascender Como debe ser Deja de ser Deja de ser Como debe ser Vas a creer Como debe ser A florecer A florecer A florecer No entiendo Todo es muy profundo No entiendo Como debe ser Lo entiendo Lo entiendo Todo es muy profundo Lo entiendo Como debe ser Como debe ser Como debe ser Solo es confiar Solo es confiar Como debe ser A florecer A florecer A florecer A florecer Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Todo es muy profundo Lo entiendo Todo es muy profundo Todo es muy profundo Lo entiendo Como debe ser Como debe ser Lo entiendo Como debe ser Déjalo ser como debe ser. Bendito ser, como debe ser, a renacer. Lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo como debe ser. Como debe ser, déjalo ser. Como debe ser, déjate ser. Como debe ser, ten mucha fe. Así lo es, como debe ser. Así lo es, como debe ser. Como debe ser, como debe ser. Como debe ser, como debe ser. Lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo como debe ser. Lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo como debe ser. Como debe ser, como debe ser. Lo entiendo, todo es muy profundo. Todo es muy profundo Lo entiendo como debe ser Lo entiendo Todo es muy profundo Lo entiendo como debe ser Cómo debe ser Cómo debe ser Cómo debe ser Déjate ver Cómo debe ser Solo es confiar Cómo debe ser Vas a creer Cómo debe ser Ten mucha fe Lo entiendo Todo es muy profundo Lo entiendo Cómo debe ser Cómo debe ser Cómo debe ser Cómo debe ser A trascender A trascender Cómo debe ser Ten mucha fe Cómo debe ser Cómo debe ser Bendito ser Bendito ser Bendito ser Lo entiendo Todo es muy profundo Lo entiendo Cómo debe ser 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 Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo, lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo, como debe ser, como debe ser. Como debe ser, déjalo ser. Como debe ser, déjalo ser. Como debe ser, a comprender. Como debe ser, a renacer. Como debe ser, a florecer. Amén. 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 Déjalo ser, solo es confiar. Déjate ser. Bendito ser. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo... Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Déjate ser. Abre tu ser a florecer. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, todo es muy profundo. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Como debe ser. Déjate ser. Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo.